Estas son las informaciones más relevantes durante esta semana en San Carlos Digital.com. Tres años conectados a la información. 600 sancarleños que cada mes se someten a procedimientos ambulatorios en el Hospital San Carlos tendrán en dos meses mejores condiciones. Esta semana inició la construcción de una sala especial para ellos, con sillones reclinables, baños, vestidores, pantallas y hasta aire acondicionado. Teólogos expertos de la Universidad de Costa Rica confirmaron tras una semana de estudios la caída de un meteorito en Aguasarca. Se trata de un objeto de unos 4.560 años. Desde esta semana, COOCIC se convierte en la primera entidad bancaria en toda la zona norte en dar el servicio de firma digital. Con esto, los sancarleños evitan viajes fuera del cantón para este trámite que cuesta 60 dólares para asociados y 69 para público en general. A partir de este lunes, el Banco Popular amplía su horario hasta las 7 de la noche en la sucursal en Ciudad Quesada. Tome en cuenta, además, que la oficina en Plaza San Carlos dejó de operar y fusionó servicios con la central. Golpe al bolsillo. Desde esta semana, llenar el tanque de gasolina de su carro es mucho más caro. Entró a regir un aumento de 73 colones en la gasolina Super, 67 en la regular y 26 colones en el litro de diésel. La disminución en los vientos alicios aleja las lluvias del cantón. Durante esta semana, es probable que de nuevo y luego de algunos días de sol haya lluvias débiles y aisladas, según expertos del Instituto Meteorológico Nacional. Eso sí, las temperaturas se mantienen cálidas, con oscilaciones entre los 26 y 30 grados centígrados. Recuerde, estamos de tercer aniversario y queremos premiar su preferencia. Este lunes rifamos una camiseta réplica original de los Toros del Norte. Esté atento a nuestra publicación. Somos San Carlos Digital.com. Tres años conectados a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!